Y vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Y esta es la segunda parte de una serie de mensajes que la primera parte la prediqué hace un tiempo y hoy predico la segunda parte sobre el tema, ¿cuál es la fe verdadera que salva? ¿Cuál es la fe verdadera que salva? Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguien de vosotros les dice ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Le bendecimos y le glorificamos, Dios, Señor, en esta preciosa mañana. Dios mío, pedimos que la palabra suya, Dios, llegue a los corazones, Dios, esta mañana, Señor, y puedan ser edificados, Dios. Permita, Dios mío, que en esta mañana el Espíritu Santo sea el que hable a los corazones y redargúe a los corazones, Dios. En el amor, si le bendecimos y le glorificamos y le damos gloria, honra y alabanza a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias, hable a nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarse, amados hermanos. El capítulo 2 del Libro de Santiago comienza con una historia. Una historia de alguien que entra a la iglesia vestido, con anillo, una persona distinguida y los que están a la puerta le dicen, venga, lo vamos a sentar en el mejor lugar que hay. Pero luego dice, entra alguien sucio, que sus vestidos no tienen buena apariencia y le dice, espérense, porque vamos a buscar un lugar, pero no un lugar adecuado para ustedes. Y el versículo que nosotros leímos es la aplicación de esta historia. Nosotros tenemos que entender, por la palabra del Señor, que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero que también hemos sido llamados a hacer obras buenas. Gloria al Señor para la gloria de nuestro Dios, quien nos ha salvado. Así que, no se puede decir, yo tengo mucha fe, pero si no hace nada por alguien, entonces la fe de esa persona está muerta. Así que, las dos cosas tienen que combinarse, porque la fe y el amor de Dios en nuestros corazones los mueve a hacer cosas, aleluya, que son agradables delante de la presencia del Señor y ayudar a aquellos que, en realidad, están necesitados. Así que, en este pasaje que hemos leído, podría ser quizás controversial para muchos, porque hay muchos que piensan que el cielo se gana con obras y hay otros que piensan que solamente con fe y el Señor los enseña a nosotros. Gloria al Señor, que la fe sin obras está muerta y solo obras sin fe tampoco, aleluya, van para ningún lado. Gloria al Señor. Así que, nosotros tenemos que aprender, gloria al Señor, de que Dios nos ha puesto a nosotros en el lugar donde nosotros estamos para ser bendecidos y ser de bendición a otros. Eso es lo que la palabra del Señor los enseña. Así que, el verso 14 dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle. Oiga, esto es serio. O sea, que no importa cuánta fe nosotros tengamos, pero si no va acompañada, aleluya, de obra, la fe no puede salvarlos a nosotros porque es una fe muerta, alabado sea el Señor. Y la fe en Jesucristo, gloria al Señor, tiene frutos, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y uno de los frutos tiene que ser eso, gloria al Señor, compasión por los demás. Compasión por los demás. Santiago le escribió a los cristianos con un trasfondo judío, los cuales habían experimentado la gloria de salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero el problema es que ellos se habían ido al extremo, gloria al Señor, y habían dejado de hacer obras buenas para el pueblo. Y Dios, aleluya, nos ha llamado, gloria al Señor, para que nosotros, gloria al Señor, contribuyamos, gloria al Señor, a las necesidades, gloria a Dios, de aquellos que están, aleluya, pasando situaciones difíciles. Lo que está sucediendo en Siria, en Turquía, son situaciones difíciles donde estamos esperando a través de la organización cuál es la manera que se puede llegar y quizás cubrir, quizás algunas necesidades, porque ese es el trabajo, aleluya, de la iglesia del Señor. Mirar las necesidades, aleluya, que hay, gloria al Señor, es imposible cubrir todas las necesidades, pero algo se tiene que hacer, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Habrá manera, gloria al Señor, de cómo llegar, gloria al Señor, directamente, aleluya, que Dios sucia a alguien para que vaya, Dios mío, y haga algo para aquellas necesidades. Eso es lo que Dios espera. Así que Santiago no contradice lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 2, versículo 9 de Efesios, que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. Y no es que Pablo está diciendo, aleluya, que las obras no son necesarias, también lo que está diciendo es que usted y yo no somos salvos solo por las obras, es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Gloria al Señor, para con Dios. Así que Santiago nos dice que alguien puede decir que tiene fe, pero si sus obras no testifican el cambio que ha habido en su vida, el cambio de fe, gloria al Señor, es como metal que retuena, aleluya, pero que no hace nada más que ruido, alabado sea el Señor. Nosotros no somos creyentes de ruido, gloria al Señor. Nosotros somos creyentes, gloria al Señor, que tienen que verse las cosas, aleluya, que Dios hace a través de nosotros, gloria al Señor, porque es Dios el que hace todas las cosas, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dios simplemente usa aquellos que se quieren dejar usar para que hagan algo para la gloria del Señor. Este es el tiempo, alabado sea el Señor, de que nosotros entendamos, gloria a Dios, que Dios los ha llamado para hacer algo. Dios los ha llamado para hacer algo. Así que la Biblia nos enseña y nos dice en el verso 15 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y si alguno de vosotros les dice id en paz o simplemente le decimos voy a estar orando por usted, aleluya, pero está en la calle, está sin abrigo, está pasando por tremenda necesidad y cuando hablamos de necesidad estamos hablando de personas, gloria al Señor, que por alguna razón, aleluya, han pasado por situaciones difíciles en su vida, gloria al Señor, y que necesitan que alguien les extienda la mano, alabado sea el Señor, yo no estoy hablando, gloria al Señor, de aquellos que no quieren trabajar y andan buscando en todos lados, gloria al Señor, que se les dé, estoy hablando de necesidades realmente, gloria al Señor, que ameritan que nosotros, aleluya, independientemente o corporalmente hagamos algo por ellos, aleluya, así que la fe que no es fe primero que el hombre o el creyente tiene que entender lo que es el verdadero significado de la fe que nos ayuda para la salvación, fe no es confiar en una religión que pueda salvarnos, o sea, nadie es salvo porque es religioso o nadie es salvo porque va a una iglesia, no, la salvación, aleluya, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo que ha sido provista por la gracia y la misericordia del Señor para cada uno de nosotros, gloria a Dios y por a través Dios mío de lo que nosotros hacemos para ayudar a alguien más. Así que muchos piensan que tener fe es por pertenecer a una organización o por ser religioso o cumplir al pie de la letra todos sus lineamientos. Mire, ni siquiera porque nosotros guardemos aleluya, las normas que una organización o una iglesia establezcan, nosotros vamos a ser salvos porque las normas de los hombres no salvan a nadie, lo que salva al hombre aleluya, es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dando su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos para la gloria de Dios. Así que esa es una fe equivocada, el que piensa que por cumplir ciertas cosas porque ninguna religión aleluya tiene la autoridad o la capacidad dada por Dios para salvar a la gente. Uno de los ejemplos que nosotros encontramos importantes es la historia de Nicodemo, un hombre muy religioso con mucho dinero que pertenecía a la secta de los fariseos pero no era salvo él tenía religión pertenecía al cenedrín pertenecía a los religiosos de aquellos tiempos pero no tenía Cristo en su corazón la manera de nosotros alcanzar la salvación es a través que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y le decimos al Señor entra mi vida entra mi corazón sé tú aleluya el que gobierne mi vida alabado sea el Señor y yo esté dispuesto a hacer lo que el Señor quiere hacer en mi vida y lo primero que Dios va a hacer es hacer cambios aleluya positivos en mi vida para que yo pueda alcanzar la salvación en el capítulo 3 del libro de San Juan versículo 1 al 3 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos era maestro de la ley este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondiendo Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y usted puede seguir leyendo la historia así que Nicodemo viene a Jesús y y viene de noche aleluya hay muchos creyentes que vienen de noche a Jesús y porque vienen de noche por no ser visto por los demás Nicodemo no quería ser visto aleluya por los demás por los compañeros porque él tenía una posición gloria al Señor importante gloria al Señor allí en el cenedrín alabado sea el Señor y él no quería que lo vieran con Jesús gloria al Señor porque a Jesús aleluya ellos lo miraban gloria al Señor no como el Hijo de Dios no como el Salvador gloria al Señor sino como el enemigo alabado sea el Señor ellos estaban equivocados gloria al Señor porque Jesús no vino aquí para ser enemigo de alguien aleluya él vino aquí para salvarlo de sus pecados y llevarlo allá a la presencia del Dios vivo así que Nicodemo tenía una religión era un hombre respetable y cumplía la ley de Moisés pero Jesús le dijo que le faltaba nacer de nuevo y ahí es donde mucha gente gloria al Señor como que se atora como que se estanca gloria al Señor en el nacimiento de aleluya que Jesús quiere hacer en nuestras vidas ahora que significa aleluya nacer de nuevo gloria al Señor significa aleluya dejar todo lo anterior aleluya para recibir algo mejor alabado sea el Señor Jesucristo nos ofrece algo mejor a nosotros aleluya nos ofrece la salvación nos ofrece la vida eterna nos ofrece bendiciones nos ofrece su presencia nos ofrece sanidades nos ofrece muchas cosas gloria al Señor esas son las cosas nuevas que nosotros necesitamos aleluya así que hoy en día muchos tienen religión pero no han nacido de nuevo por eso Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo y le dice tienes que nacer de agua y del espíritu porque las cosas del Señor aleluya tienen que ser espirituales las cosas del Señor no solamente aleluya llegan a lo material sino a lo espiritual gloria al Señor mi pregunta es aleluya que nosotros tenemos que hacernos cada uno de nosotros aleluya hemos nacido de nuevo alabado sea el Señor estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer aleluya estamos cumpliendo con la palabra del Señor alabado sea el Señor si hemos nacido de nuevo entonces aleluya vamos a hablar de Cristo porque Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Él es nuestro Redentor Él es aleluya el que nos da la vida aleluya ahora cuál es el problema con las personas que piensan que el cielo se gana con ser solamente bueno el problema es que muchos no entienden que el deseo de Dios es salvarnos por medio de Jesucristo pero por causa de nuestro pecado aleluya podemos llegar a creernos verdad que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta nadie se puede salvar porque sea buena persona porque aún ni porque ayude mucho es porque tiene fe en Cristo pero no solamente fe sino que hace lo que Cristo dice que se debe de hacer alabados del Señor en otras palabras es cumplir los mandamientos y estatutos del Señor para que entonces nosotros aleluya tengamos la aprobación de Dios aleluya el verdadero aleluya creyente tiene fe en Jesucristo pero también está dispuesto a hacer algo por él aleluya aleluya la Biblia nos enseña en San Juan capítulo 3 versículo 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus sobras eran que malas así que las sobras del creyente tienen que ser buenas las sobras del creyente aleluya ya no representan al mundo las sobras del creyente representan al Cristo resucitado aleluya y la Biblia dice que Cristo aleluya todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra anduvo siendo bien alabado sea el Señor es verdad que tuvo oposición gloria al Señor pero el Señor no gastó el tiempo en defenderse alabado sea el Señor porque había alguien que estaba su defensa ese era el Padre el Aleluya el Espíritu Santo que lo defendía alabado sea el Señor en otras palabras el creyente aleluya verdadero ya no se defiende a puños con alguien más aleluya si no la pone la causa delante de la presencia del Señor y le dice encárgate tú Señor de hacer las cosas que tú necesitas hacer así que fe no es confiar en que somos buenos y por eso merecemos ir al cielo a mucha gente en ocasiones le preguntan usted cree que va a ir al cielo y dicen sí y por qué porque yo soy bueno no le hago mal a nadie yo no he matado a nadie yo no he robado aleluya así que en su mente y en su corazón ellos están seguros de que van a ir al cielo pero la palabra del Señor los enseña y nos dice en el versículo que leímos que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios alabado sea el nombre de Dios o sea que esto se trata gloria al Señor de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús aleluya y hacer lo que Cristo nos enseña que debemos hacer de eso se trata así que el problema es que no podemos nosotros hacer a un lado el capítulo de Romanos 3.23 donde dice por cuanto todos pecaron están destituidos están alejados separados de la gloria de Dios así que no se puede aleluya ignorar eso todo ser humano aleluya desde que nace nace aleluya con la tendencia del pecado y a través va creciendo se va involucrando más en el pecado y más en el pecado gloria al Señor y haciendo cosas que son desagradables delante de la presencia del Señor aleluya pero aleluya eso no quiere decir que Cristo no pueda perdonar los gloria al Señor apareció el Hijo de Dios Señor para quitar aleluya todos los pecados del ser humano y darnos vida eterna usted usted y yo no podemos negar que hay muchas personas que son buenas no tienen vicios son fieles en su matrimonio mejor que a veces los creyentes si porque usted se va a dar cuenta que hay gente que que no va a la iglesia pero se murió con la viejita hasta que la muerte los separó y los creyentes muchas veces verdad se separan por cualquier cosa no no así que son buenos no tienen vicios son fieles en su matrimonio con sus familias son buenos ciudadanos son muy devotos a sus creencias religiosas pero eso no nos salva porque le falta recibir a jesucristo como su señor y su salvador alabado sea el señor porque se necesita recibir a jesús jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí si no es a través de jesucristo no hay salvación no hay vida eterna no hay perdón de pecado no hay liberación aleluya es a través de jesucristo que usted y yo somos salvos para la gloria y la honra de su nombre alabado sea el nombre de dios otro gran ejemplo que podemos que podemos encontrar nosotros en la biblia de un personaje que era bueno y este hacía obras buenas daba limosnas oraba a dios pero le faltaba algo todavía y estamos hablando de cornelio en el capítulo 10 versículo 1 en adelante dice había en cesarea un hombre llamado cornelio de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de dios con toda su casa o sea no solamente él sino la casa de él también temía a dios y que hacía muchas limosnas al pueblo ayudaba y oraba a dios siempre no una vez de vez en cuando siempre este este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es señor reconoció quien era y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de dios envía pues ahora a hombres a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro este posará en tu casa aleluya de cierto simón curtiron curtiron que te dirá lo que debes hacer miren cornelio era una persona importante era el cinturión era el jefe de un grupo de soldados y era un hombre que amaba a su manera a dios porque quien es el que puede hacer oraciones a dios es alguien que reconoce que dios existe es alguien que sabe que hay alguien más aleluya un ser más importante así que cornelio hacía oraciones a dios y ayudaba aleluya en las necesidades del pueblo gloria al señor pero en ese día quizás que estaba haciendo la oración si apareció el ángel de dios aleluya y le dijo manda a jope y haz venir aleluya a pedro para que pose en tu casa gloria al señor y él te dirá aleluya te llevará te guiará a lo que tú necesitas y la biblia dice que él hizo todo lo que el ángel le dijo y mandó a dos siervos para que fueran y buscaran a pedro y pedro vino y posó allí en casa y pedro les comenzó aleluya a enseñar la palabra y ahí aleluya por primera vez se derramó el espíritu santo sobre aquella casa sobre aquel gentil alabado sea el señor porque abrió su corazón para que cristo entrara en su vida alabado sea el señor para que nosotros podamos alcanzar la salvación hay que abrirle nuestro corazón a jesucristo que él entre aleluya y pose con nosotros aleluya y coma con nosotros así que fe no es decir que todos los caminos nos guían nos guían a dios hay muchos caminos que van para diferentes lugares pero solo hay un camino para llegar al cielo y se los acabo de decir jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí o sea que esto no se trata gloria al señor ni siquiera de personajes que mucha gente aleluya ama y quiere y venera gloria al señor ninguna de esas cosas aleluya podrán llevar a alguien al cielo el señor el único que conoce verdaderamente el camino para llegar al cielo se llama nuestro señor jesucristo porque él estuvo allá aleluya jesús estuvo allá vino a la tierra y volvió a casa alabado sea el señor y él dijo que todos aleluya los que creyeran en él los llevaría a casa para que donde él esté también nosotros estemos alabado sea el nombre de Dios así que Jesús es la única manera de nosotros poder alcanzar la salvación así que las personas que han puesto su confianza en estas creencias de que pueden ser salvos por sus propios méritos se equivocan porque solamente Jesús es la única alternativa ahora cuál es la verdadera fe que salva la verdadera fe que salva es aquel que reconoce su necesidad de ser perdonado aquel que reconoce aleluya que es pecador y que necesita de un salvador esa es la verdadera fe gloria al Señor que yo vengo aleluya delante de la presencia del Señor y le digo Señor yo he pecado gloria al Señor contra ti pero a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario yo hoy puedo alcanzar la salvación que tú proveiste aleluya para todo aquel que crea alabado sea el Señor esa es la verdadera fe aleluya es venir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor aquí está mi vida te entrego lo que soy alabado sea Dios así que tener fe significa creer en lo que Dios dice en lo que la palabra dice acerca de nuestro estado de pecaminosidad y la necesidad que nosotros tenemos del perdón todo mundo necesita ser perdonado ser perdonado por Dios mire nosotros tenemos preguntas que a veces no tenemos respuesta que no podemos contestar fácilmente y entre muchas de las preguntas que surgen en las cosas que estamos viendo las noticias que se están dando verdad la pregunta es ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué Dios permite que suceda todo lo que está sucediendo y entonces como que nosotros nos quedamos patinando en aquella pregunta y no encontramos la respuesta pero la respuesta está en la palabra del Señor aleluya y sabe cuál es el problema ahora de toda la humanidad gloria al Señor es que le dijimos a Dios no te necesitamos no te queremos alabado ser nombre del Señor aquí en los United States en las escuelas le dijeron te vamos a sacar de las escuelas no queremos oración en las escuelas no queremos que se mencione no que nadie traiga Biblia aquí alabado ser Señor así que vete de aquí alabado ser Señor y usted sabe lo que está pasando tiroteos por donde quiera porque porque le dijeron a Dios te vamos a sacar de aquí y Dios que es caballeroso se va de Sansón se aparta de todos o sea y los preguntamos por qué están sucediendo todas estas cosas o sea todo las cortes sacaron la Biblia antes habían aquellos monumentos donde estaba la Biblia abierta donde antes de hacer un juicio los jueces ¿verdad? hacían una oración y pedían de que fuera un juicio justo así que ahora no hay nada de esas cosas gloria al Señor y cuáles son los resultados gloria al Señor que ya no alcanza gloria al Señor hacer todos los juicios por tantas cosas y maldades que hay alabado sea el Señor dentro de los países dentro de las naciones dentro aleluya de los pueblos alabado sea el Señor lo que el pueblo necesita aleluya no es que saquemos a Dios de nuestros hogares de nuestra aleluya ciudad lo que necesitamos es invitar a Dios aquí para que Dios se haga presente aleluya y la iglesia cambia y el mundo cambia y todo cambia alabado sea Dios una noticia que escuché y no es confirmada pero la escuché de un pastor dice que dos semanas antes 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 de que ocurriera el terremoto en Turquía en la plaza más importante y concurrida de Turquía mataron a 24 cristianos ahora no podemos decir que Dios por eso mandó porque ese no es el asunto de nosotros pero luego nos preguntamos por qué usted sabe que en esos países o en muchos de esos países no se permite que se predique el evangelio la gente anda de escondidas esconden las Biblias a los creyentes que se convierten los tienen que bautizar en un barril de noche porque no se puede hacer bulla que son creyentes y por eso a veces es difícil de nosotros entender todas las cosas que están sucediendo hay tantos debates por las cosas que suceden aquí por ejemplo cada vez que hay digamos una masacre por allá se levanta un grupo para que restringan las armas y otros a favor y otros en contra y dicen no es que tenemos derecho a que todo mundo aleluya aporte armas gloria al Señor el problema es que no todo mundo está alentado de la mente alabado ser señores el problema es que le dan aleluya armas ante la maldad alabado ser señores pero eso aleluya es que hay el pecado en los corazones de ellos y han apartado a Dios aleluya y no quieren reconocer que necesitan al Dios verdadero al único que cambia al que transforma al que hace aleluya libre al perso a lo mejor lo quitan de YouTube este mensaje pero está bien mire tener fe es reconocer nuestras faltas nuestros errores David después que fue confrontado por su pecado él se arrepintió y le pidió perdón a Dios en el capítulo 51 versículo 1 en adelante David le dice a Dios ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades y le dice borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces hecho comprender sabiduría purifícame como hisope como hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve esta es la verdadera fe que salva cuando venimos delante de dios y los arrepentimos por lo que hemos hecho verdad o lo que ha hecho una persona y le pedimos al señor que nos limpie nos lave verdad nos purifique esa es la fe que salva al ser humano así que la verdadera fe nos impulsa a reconocer nuestros errores nuestros pecados y pedir perdón a dios por todos ellos la verdadera fe expresa arrepentimiento en segundo lugar la verdadera fe nos impulsa al genuino arrepentimiento una vez reconocemos nuestra necesidad de perdón por el pecado nosotros podemos acercarlos a dios ahora sabe cuál es la promesa más maravilloso que no importa lo que haya hecho el hombre dios está presto para perdonarle dios está presto para perdonarle en hechos 17 30 dice pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia así le llama ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan gloria al señor así que el verdadero arrepentimiento provoca en nuestras vidas un cambio radical de 180 grados gloria al señor el que se arrepiente verdaderamente aleluya delante de la presencia del señor va a experimentar un cambio va a experimentar un gozo va a experimentar aleluya la presencia y la gloria de dios en su vida alabado sea el nombre del señor habrá gente aquí aleluya que quiere experimentar la gloria de dios en su vida aleluya aleluya así que la verdadera fe cree en el sacrificio de jesús para salvación en tercer lugar la verdadera fe pone su confianza en el sacrificio que jesucristo hizo en la cruz del calvario para darnos la salvación y termino con esto voy a invitar a los músicos que pasen por aquí el apóstol pablo da una declaraciones que son fáciles que nosotros las entendamos y nos enseña la manera digamos de como nosotros podemos acercarnos a dios para que dios pueda salvar nuestras vidas y el dice allá en el capítulo 10 del libro de romanos versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo o sea para alcanzar la salvación a través de la fe en cristo jesús necesitamos confesar aleluya con nuestro corazón que dios le levantó de los muertos y será salvo y el dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aleluya así que el señor espera que nosotros aleluya o aquellos que todavía no han confesado a jesucristo como señor y salvador de sus vidas lo hagan a través de su boca creyéndolo en el corazón eso es lo que dios nos enseña así que la verdadera fe se refleja a través de una vida cambiada de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasadas han pasado y aquí todas son hechas nuevas esa es la verdadera fe que salva la salvación no viene a través de hombres poderosos de hombres elocuentes que hablan bien la salvación no viene porque alguien declare que usted es salvo la salvación no viene porque le han decretado de que usted será salvo la salvación viene cuando usted confiesa con su boca que jesucristo es el señor para gloria de dios padre esta mañana quiero que usted incline su rostro ahí y le pidamos al señor que si hay alguien aquí que necesita salvación y necesita confesarle al señor su falta su pecado sus errores a él no a los hombres porque nadie puede confesarle pecados a los hombres porque no tiene el poder para salvarlo el único que tiene el poder para salvarlos gloria al señor es nuestro señor jesucristo aleluya él es el que tiene la potestad en el cielo y en la tierra alabado sea el señor de hacer las cosas gloria al señor así que es a él que se le debe de confesar yo quisiera preguntar aquí está esta mañana habrá alguien aquí que quiera recibir a jesús como señor y su salvador dios le ha mostrado que es a través de la fe en jesucristo y haciendo las buenas obras que dios nos manda hacer que alcanzamos la salvación dios nos ha enseñado ahora de que no es a través aleluya de alguna religión o no es a través de alguien que viene a una iglesia es a través aleluya de nuestra vida entregada a nuestro señor jesucristo habrá alguien que quiera decir yo quiero aceptar a jesús yo quiero hacer la invitación esta mañana si alguien quiere venir a jesús camine a este altar y dígale señor aquí está mi vida perdona mis pecados y si no voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie y aquellos que quieran pasar aquí al frente para venir y reconciliarse con dios o para venir a orarle a dios y darle gracias por la salvación pueden pasar aquí el tiempo está abierto para aquellos que todavía quieran venir a entregar su vida al señor jesús o alguien que quiera reconciliarse con dios pase aquí al frente y si no venga a la iglesia y vamos a adorar al señor y darle gracias a dios aleluya por la salvación que él nos ha dado a nosotros gloria al señor denle gracias porque aleluya dios tuvo misericordia aleluya y puedo y pudo reconocer y conocerle ahora aleluya que sin él no somos nada gloria al señor de que ahora a través de él nosotros aleluya somos hijos de dios aleluya verdaderos aleluya 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 padre le adoramos le bendecimos le glorificamos dios señores y engrandecemos su nombre jesús aleluya glorifíquese de una manera especial alabado ser señores en este altar aleluya aquí hay hermanos aleluya aquí hay aleluya personas aleluya que quieren dios tu señor un toque de la presencia y de la gloria suya señores en esta mañana si a usted le place bautizar a alguien aleluya con el Espíritu Santo hágalo aleluya Espíritu Santo de Dios aleluya bendiga desesperado desesperado por ti gloria cuando tu gloria desciende al lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se están en tu cuerpo con tu poder queremos de ti llenarnos de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti derrama tu gloria esperado por ti ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 llena este lugar llena este lugar de canto cuando tu gloria desciende al lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos se están en el pecho con tu poder queremos queremos de ti llenarnos de ti queremos de ti tu amor vuelven los sentidos derrama tu gloria esperado por ti ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 llena este lugar oh lo que me tú ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 ¿Quieres pensar? ¿De cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuándo tu gloria desciende al lugar? Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, resanan en fejos ¿Con tu poder? ¿Cuándo tu gloria desciende al lugar? Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, resanan en fejos Con tu poder santo Cuando tu roya recibe al lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, desananecemos Con tu, le queremos Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, devuélvenos de ti Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, devuélvenos de ti Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, devuélvenos de ti Odejana, devuélvenos de ti Espíritu Santo, devuélvenos de ti Ven, 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 Espíritu Santo, devuélvenos de ti Ven, 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 espíritu Santo, devuélvenos de ti Llena este lugar Ven, 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 ven Ahora, 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 ahora Señor Ahora, 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 ahora Ahora por favor, Señor Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en pentecostés, y llénanos de nuevo, Espíritu, Espíritu. Espíritu, desciende como fuego, como en pentecostés, y llénanos de nuevo. ¿Sabes qué? Y dice, Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él está aquí, oh. Si le adoras, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, 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 Él se manifestará. Toca nuestro cuerpo, toca nuestro cuerpo Toca nuestra vida, toca nuestra fe Toca nuestro corazón, toca nuestro cuerpo ¡Ya! 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 Se manifestará, se manifestará, se manifestará Si le adoras, si le adoras, se manifestará Si le llamas, se manifestará O si le buscas, se manifestará En ese lugar, si me adoras O si le llamas, se manifestará O si le buscas, se manifestará Si le adoras, se manifestará Si le llamas, se manifestará Si le buscas, se manifestará Si le adoras, él se manifestará Si le llamas, él se manifestará Si le gustan, él se manifestará Yahweh, 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 se manifestará Él se manifestará La, la, se manifestará, se manifestará Yahweh, se manifestará Quire, se manifestará La, la, se manifestará, se manifestará Yahweh, se manifestará Quire, se manifestará Se manifestará, se manifestará Si me adoras, si me adoras Se manifestará, si me amas Se manifestará, si me gustas Si me adoras, si me adoras O si le buscas, o si le adoras Si le adoras, si le adoras O si le buscas, o si le adoras Si le adoras, si le adoras O si le buscas, o si le adoras Aleluya Dios, Señor le damos gracias Gracias Dios eterno por su palabra Jesús Gracias por su palabra Dios Gracias por su palabra Dios Gracias por su palabra Dios Gracias Muchas gracias Jesús Le damos gracias, le damos gracias Le damos gracias, le damos gracias, le damos gracias Dios Dele gracias, dele gracias, dele gracias a Dios Y díganle gracias Dios Gracias por su presencia Gracias por la salvación Gracias por la sanidad Gracias por lo que hace en nuestra vida En nuestra familia Gracias Dios Señor Gracias por lo que hace en la iglesia Gracias Dios en el nombre de Jesús Gracias Dios en el nombre de Jesús Gracias por su palabra Dios Gracias por su palabra Dios Gracias por su palabra Dios Muchas gracias Dios Muchas gracias Dios Muchas gracias Dios Gloria al Señor Jesús Gracias